Ante los estragos generados por las lluvias de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, las muestras de apoyo y solidaridad de los mexicanos no se ha hecho esperar, pues desde Tamaulipas, Querétaro y Aguascalientes enviaron más de 43 toneladas de ayuda humanitaria para las familias yucatecas afectadas por las inundaciones. Hasta el edificio central del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yucatán, llegaron camiones de carga con víveres, agua purificada, ropa en buen estado, artículos de limpieza, cobertores y colchonetas, entre otros artículos. María Cristina Castillo Espinosa, directora del DIF Yucatán, agradeció el apoyo y la solidaridad de la ciudadanía y las autoridades estatales de Tamaulipas, Querétaro y Aguascalientes. Para apoyar a las familias yucatecas, señaló que tal como ha instruido el gobernador Mauricio Vila Dussal, estos apoyos serán canalizados a los municipios y comunidades que más lo requieren. La funcionaria indicó con el apoyo de la ciudadanía y desde el Gobierno del Estado, se llevarán a cabo todas las acciones necesarias para que las familias que están atravesando por una situación difícil tras las inundaciones tengan a su alcance los apoyos y las acciones necesarias para salir adelante. Notivisión